Sin Poder Judicial, ¿quién te va a parar? Sin poder judicial, ¿quién te va a parar? ¿Quién es la Constitución? La gente se pregunta, ¿y ellos quiénes son? ¿Cómo vamos a ir a ir a la Constitución? La gente se pregunta, ¿y ellos quiénes son? ¡Somos los guardianes de la Constitución! La gente se pregunta, ¿y ellos quiénes son? ¡Somos los guardianes de la Constitución! ¡Somos los guardianes de la Constitución!